Abra mi corazón, oh bambolero, lero, lero Cierra mi miedo, que yo te quiero, quiero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Cuando la luna baja el sol, abra la puerta y recoyo Y las estrellas brillarán, mira mis ojos, mi calma Abra mi corazón, oh bambolero, lero, lero Cierra mi miedo, que yo te quiero, quiero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Oh bambolero yo Oh bambolero yo Y en tus sueños llegare, y yo tu alcanceré Deja tus manos y apretame, mi cuerpo está listo porque Abra mi corazón, oh bambolero, lero, lero Cierra mi miedo, que yo te quiero, quiero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, oh bambolero yo Bambolero yo Bambolero yo Oh bambolero yo Oh bambolero yo Oh bambolero yo Oh bambolero yo Hey yo, hey yo, 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 oh bambolero yo Oh bambolero yo Gracias.